Vamos a ponernos serios, hoy vamos a intentar grabar cómo hacer enfadar a tu rival ¿Alguno la recuerda? ¿Alguno sabe de qué trata? Pues si no lo sabes, es una serie en la cual yo empezaba a joder a mi rival hasta que se saliera del partido o hasta que activara el micrófono y me dijera de qué me iba a morir Con esta serie no quiero tratar de decir que yo soy un monstruo para jugar al FIFA porque pues ya saben que no lo soy y aparte de eso llevo muchísimo tiempo sin jugarlo Así que espero que me salga algo bueno También espero que alguien active el micrófono Si no es así, igual espero que salga algo divertido Y pues si ustedes apoyan muchísimo este video me voy a dejar las pelotas para que el próximo video alguien active el micrófono No siendo más, cuídense mucho de reventar el botón de like y si esta gorra es para que la cámara haga buen balance de blancos ¿Lo ven? ¿Sigue? Siempre hay una explicación para todo Cuídense mucho y a disfrutar Oh, se ha salvado bebé, te ha salvado Ahí estás Míralo Está suelto, está suelto el día de hoy Tranquilidad Tenía que entrar, sencillamente tenía que entrar amigo No más Míralo Ya, si quieres te puedes estar desconectando loco porque acá no habrá más Ya no me podrás empatar Ya no me podrás ganar Ya no podrás hacer nada, men Chao Arbitro no es hombre pues, hermano Ahí está Pasecito Pasecito No, me joda ¿Cuántas batas para ese portero, men? Ay, 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 amigo, amigo Qué buena Ahí está Le devuelvo Le devuelvo ¡Bol! ¡Bol! ¡Ah! Para ti Para ti ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Míralo en la cámara Para ti, bebé Dios mío, por fin Por fin El ángel tuyo se cansó de salvarte Y míralo Adentro Se viene el otro para este hombre Le gustan, le gustan los goles a este man ¡Ay! Está asustado el cabrón ¡Ah! Lo siento, mi hermano Lo siento Míralo Fácil y sencillo, mi hermano ¡Dios! ¿Por qué había dejado de jugar a este videojuego? ¡Soy el mejor del mundo! ¡Wow! Bueno, men Yo creo que lo mejor sería que te desconectaras Ya no tienes nada que hacer Sinceramente Este partido yo ya lo he ganado Así que Amigo, por favor Desconéctate, men No me hagas perder más tiempo, men La verdad No te quiero golear más No te quiero hacer sentir mal No te quiero hacer sentir menos Amigo Te lo pido Porfis Please ¡Sálate, mi hermano! Acá no hay nada más que hacer Mira eso ¡Uh! 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 ¡Ay! No, pero no me la coma, hermano Esos regalos y se las come No, papá No Eso no funciona No, papi Así no Tranquilo No, no, hermano Así no Pero si te hago esos regalos Y vos me la devolves así en regalo No, papá Así no Mira, mira, mira Mira qué fácil es hacer un gol ¡Pum! Dios mío Pegón en el palo Decepcionante actuación Decepcionante actuación de este chico Mario ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? Me consta Siento que sí Decepcionante actuación De este jugador Malísimo Juni, salite O Jumbi Chao Si te vas Es lo mejor que puedes hacer, loco ¿Para qué te vas a quedar más Si te voy a hacer otros tres goles? Pues Acaba el partido ya, hermano No tengo tanto tiempo Porfavor Acábalo Arbitro No permitas esta humillación Míralo ¡Pum! ¡Repos! O sea, todavía quiere más goles Jumbi Salite, hermano Salite ¿Para qué quieres una humillación? Mira Palo adentro ¿Qué más quieres? Jumbi, la verdad Vea, vea Eso es falta Eso es falta, Jumbi, man Al portero no se puede tocar, man El portero es como las nenas Ni con el pétalo de una rosa Jumbi, amigo Hazme un favor, salte Tengo que ganar 10 partidos El día de hoy Y no quiero perder más tiempo Haz lo tuyo Salirte y ya ¿Para qué quieres más humillación, hermano? Vete Te recordaré con amor Y con cariño Pero vete Para de jugar Y vete a hacer tareas Más bien, Jumbi Escucha a tu yo interior Que en este momento Si yo ¡Hola, baby! ¡Oh! Jumbi, te lo dije ahora, papá Al portero No se puede tocar Ni con el pétalo de una rosa Hermano O sea ¿Cómo te lo hago entender? ¡Cochino! Es un genio pasando la pelota Bueno, a ver Jumbi quiere pausar el juego A ver Vamos a usársela Tranquilo Ahí está Y a ver Jumbi Sorpréndeme Salte por favor del juego Te lo pido ¡Chao! ¡Chao! ¿Te hacen tareas? O algo productivo Por favor Este no es tu campo Lo logré Lo logré Ahí está, hombre Si ve como es de fácil Hacerme ahorrar tiempo ¡Chao, pescado, men! ¡Woo! Un día más De victorias Por favor Juego Espero que me hayas tirado Un pequeño noobster O noob O como sea, bebé Bole, 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 bole Se sote Para ti Para Messi ¡Y gol! ¡Woo! ¡Si me gusta, papá! Que me toque como más raritos Que le entren todos los goles ¡Woo! Casi así, eh Estoy enfermo ¡Woo! Golazo, men Se lo voy a mandar a la gente Para que lo saquen El gol de la semana Estoy seguro que entra Y buena Esa es Tiene el gol de las bermudas Juego, mi hermano Que todo lo que entra Por ahí se pierde ¡Dios! ¿Hace cuánto no jugaba Este videojuego también? Felipe corre Como si no hubiera un mañana ¿Felipe podrá hacer gol? Obviamente no ¡Aaah! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Dedicate a otra cosa! ¡Sí, Felipe! ¡Dedicate a otra cosa, hermano! ¡Mira eso, Felipe! ¡No, Felipe! ¡Qué marrano eres, men! ¡No, Felipe! Se come un moco también, hermano ¡Qué asco de gente tan mala Contra la que me toca, hermano! ¿Para ti? ¡Eh! ¡Penalte! ¡Penalte, güey! ¡Es obvio! ¡Cochino, güey! ¿Cómo le va a hacer eso, hermano? ¡Blo, obvio! ¡Sí, güey! ¡Roja! ¡Sáquese roja, hermano! ¡Es súper roja! Bueno, Felipe ¡Ahí va! ¡Va para todo el centro, güey! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Tápala! ¡Ah! ¿Qué pasó, Felipe? Te llegué para el centro, hermano ¡Qué golazo, men! ¡Qué golazo! ¿Por qué soy tan bueno para este videojuego, loco? ¡Ahí está! ¡Ves, véalo! ¡Vealo que me está tumbando, hermano! ¡Ahí está! ¡Véalo! ¡Messi! ¡Veá qué golazo de Messi! Felipe, chao, men ¡Vete, vete, vete! ¡No tienes nada que hacer acá, hermano! ¡Vete a hacer tareas! ¡Vete a jugar Fortnite! ¡Eso! ¡Páuselo! ¡Sálgase, hermano! ¡Sálgase! ¡Salte! ¡Vamos! ¡Dios mío, parce! O sea, dos partidos dos personas con goles adentro y... Bueno, en este sí tuve un poco de suerte porque me pegó varias veces en el palo ¡Pero se salen! ¿Por qué no activan el micrófono y me dicen algo, men? ¿Por qué? Es lo duro de hacer enfadar a tu rival, men Este man cree que me va a ganar No sabes contra quién está jugando, hermano Vamos, vamos, hazlo, hazlo Si no lo haces acá Lo siento, men Perderás el partido Ahí está Míralo ¡Gol! ¡Qué fácil, mi hermano! Esto es muy sencillo Jugar esto es muy fácil Más contra esta clase de rivales que me toca Partido ganado Tarea del día cumplida Ganar todos los partidos que juegue Ay, mi... Te voy a empezar a decir más bien mi pez Ay, mi pez La cagaste, mi pez Creo que me hace un gol de cabeza Ah, pez Uf ¡Qué suerte! Pez ¡Qué suerte, men! Increíble la gente tan suertuda que me encuentro en este juego, hermano ¡Pum! ¡Ay, ay, ay, pez! ¡Pez! ¡Pez! ¡No, pez! Usted es asustado, pez Ahí está, Leonel Messi Le pega ¡Uuuh! ¡Por poco te lo hago, pez! César ¡Nah! ¡Nah! La suerte siempre ayudándole a los marranos Increíble Ahí está, Messi Fácil para ti ¡Y gol! Si es como el de Paz y Pech Sencillo, mi hermano Ahí está ¡Uuuh! ¡Qué fácil este juego! El partido está empatado Pech no podrá conmigo Cierra comunicado ¿Sabes qué es lo peor? Que a mí me gusta dejar los golpes para el final Muy buena Excelente Pazesote Para Messi ¡Y gol! Pech, lo siento, men Por favor Pero Desde un principio sabías que No me podías ganar Mira, te mando un corazoncito Por si Te lo rompí Para que lo cambies Lo siento, Pech Pero así es la vida La vida es dura Pechito Pech, lo siento mucho, men No te vayas Por favor, no te vayas Puedes ser mi amigo, Pech Pues aunque serías mi amigo malito Mi amigo marrano Pero podríamos ser amigos igual No estés triste, Pech Esto le pasa a todo el mundo Que juega contra mí Lo siento, Pech Pero así es la vida, Pech Te quiero ¿Por qué la vida es tan triste? Lo siento, Pech Cuídate, Pech Pech, ¿por qué no te vas? Si quieres ser mi amigo Qué asco de persona soy, Pech ¿Por qué tardo tanto en irse, Pech? Pobrecito, men Tercer partido ¡Y lo mismo! Yo quiero regresar con cómo hacer enfadar a tu rival Pero pueden ver que a veces es un poco complicado Que la gente te responda Que se active el micrófono O algo así por el estilo Pero bueno, por lo menos sirvió la psicología que le tiré Se salió, men Y creo que es un buen capítulo para regresar a esta serie Así que si quieren ver gente volando en el pelo Tal vez tirando mandos O tirando todas las palabras que tengan en el alma Y desahogándose con Yescar Vamos a reventar ese botón de like, papá Creo que pueden pasar buenas cosas No siendo más Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte!